Un grupo de 20 personas se manifestaron al mediodía de este lunes a favor de la remodelación de Plaza de Armas, sin que ellos se conocieran entre sí, afirmaron. Los manifestantes expusieron que es benéfico el contar con sanitarios públicos en el centro de la ciudad y que se cuente con mayor cupo en los espectáculos culturales. Cierran gobierno y ya no hay dónde entrar al baño. Vayan a los entornos, ¿cómo está? Donde las personas van y se orinan los señores. Uno de mujer no se puede andar orinando. Qué bueno que sea para mejorar y para ampliar la Plaza de Armas. Alrededor de las 12.30 horas, otro grupo de personas que están en contra de la remodelación también se manifestaron en el mismo punto. Aseguraron que lo que pretenden es que la obra se detenga y que se respeten las legislaciones internacionales en materia de ciudades patrimonio. Asimismo, manifestaron tener más de 2.000 firmas para que se realice una consulta popular y se socialice la obra. Nosotros lo que hemos estado pidiendo desde hace años es que la aplicación restricta la normatividad nacional, federal y local. Ese es todo, ese es el sentido. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque si es patrimonio mundial, esto se debe a que México forma parte de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial. Y los tratados internacionales como estos están por encima de leyes generales, federales y locales. Entonces, si uno analiza los permisos de la Junta y del INAH, ahí no aparece el hecho de que el Centro Histórico sea patrimonio mundial. Con imágenes de Ernesto Félix, NTR Televisión.